Ivania Álvarez, electa en el nuevo Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, considera que la verdadera oposición azul y blanco debe estar conformada por los rostros de abril, sin partidos políticos y cúpulas. Para ello, piensa en la iniciativa de visitar barrio a barrio para crear la gran coalición opositora. Álvarez dijo este miércoles a Radio Darío que no está en contra de los partidos políticos, pero sí de las cúpulas, quienes se toman las decisiones sin consultar al pueblo. Aseguró que trabajan en un plan estratégico para acercarse a nuevas redes y liderazgos que permitan una mejor organización en los territorios. Nosotros también estamos creando un plan estratégico para esta visita y la creación de estas redes porque sabemos que la organización bajo el asedio y bajo la criminalización que en este momento va a requerir de muchos, muchos compromisos de todo. Entonces, el trabajo va a iniciar acercándonos a los liderazgos que ya están, a las organizaciones que ya están dentro de la unidad, pero también a ampliarnos, a llegar a más personas, porque sabemos que la lucha cívica debe continuar y que esto requiere de un trabajo muy fino que va a tratar de llegar a todo ese pueblo autoconvocado. ¿Por qué querías que una coalición donde no se adueña un partido político ¿cuántas en contra de que se incluyen a los partidos políticos? No, nosotros desde la unidad nacional no hemos estado en contra de la participación de personas que optan a un partido político, pero sí de las cúpulas. Cuando hablamos de las cúpulas es los que deciden sin preguntarle a los demás. Entonces, dentro de la unidad nacional hay de muchas corrientes ideológicas, ¿verdad? Pero están organizadas ahora bajo la unidad nacional. Nosotros creemos que la inclusión de los partidos políticos debe ser en igualdad de condiciones, de principio y de valores.